¡Aplausos! Es distinto a como se suele hacer habitualmente. Esta es la balaja, ponte cerca si quieres, todo lo que quieras. Entonces la idea es lo siguiente, la idea es lo siguiente. Los magos normalmente lo que hacen es que ellos mezclan las cartas ellos mismos. Yo no, yo lo que hago es que te entrego la balaja para que tú la mezcles. Fijaros que ya va diferente, que es distinto. Aparte de la elegancia natural de la persona, del que lo hace, es distinto. Sí, mezcla, mezcla, mezcla. Muy bien, así. Te puedes reír, incluso no reír, llorar, lo que quieras. ¿Qué prefieres? Así está bien. Bueno, ahora normalmente, normalmente los magos ellos cogen la balaja, dicen que cojas tú una carta, pero teniendo ellos la balaja en la mano. Yo no, yo no, yo lo hago de una manera diferente. Quiero que tú misma elijas una carta, o sea, puedes tender así y tú eliges una carta. Los demás magos miran ellos cuando eligen la carta, para echar un ojillo, para la trampilla, que se dice, ¿comprende? Pero yo no, yo no miro, yo miro a otro lado cualquiera. Ah, vale, buena. Ya está. Entonces, ahora te pediría que mostrases la carta a la cámara sin que yo la vea, sin que yo la mantenga así, sin que yo la vea. Entonces, yo no tengo ni la más remota idea de cuál es la carta. Entonces, los demás magos se suelen volver ahora y dicen, ponla por aquí, ponla por allá. Yo te pido que tú misma la coloques donde tú quieras, donde tú quieras. O sea, que ellos lo hacen así, yo no, yo lo hago distinto. ¿Ya? ¿La has perdido? Sí, sí. Sí. Bueno, ahora los demás magos normalmente cogen ellos la balaja para buscar una notita de dónde, ¿por dónde anda? Yo no, yo no hago nada de eso. Yo simplemente las extiendo así y te voy a pedir que hagas lo siguiente, porque los demás magos lo que hacen ellos es, buscan una carta blanca y dicen, esta es. Y la adivinan así. Yo no, yo voy a hacer distinto, yo voy a hacer que seas tú misma la que saques la carta que has elegido. Elige una cualquiera sin mirar y ponla ahí o ponla aquí, sin verla, la que tú quieras. Esta. ¿No te gusta más esta que es preciosa? Esta es una carta de verdad, es una carta... Ah, esta, esta. Esta. Ah, esta de aquí. Sí. Fijaros bien, fijaros bien. Todo completamente distinto, ¿eh? ¿Qué carta es la tuya? El Rey de Corazones. El Rey de Corazones. Sí. El Rey de Corazones. Todos los magos acierta, yo no, es el 8 de día. Y ya está. ¡Ya! 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 Ya me voy a hacer a uno más en serio, porque sé, hay días que lo hago acertando, días que no, lo he hecho 50 años, no me ha salido nunca, salvo una vez que me acuerdo con un tal José María, no sé qué, un tío que gracioso me salió. Bueno, pero hace ya tiempo, hace una cosa ya. Ahora voy a hacer una cosa que es con un objeto arqueológico, que se ha encontrado un cochecito en las ruinas de Egipto, ¿no? Se ha encontrado el cochecito, este jersey, cosas muy antiguas. Entonces, a mí me gustaría que me ayudaseis vosotras cuatro, ¿no os importa venir? ¡No! Ya que habéis dicho que no, ¡venid, matito, venga! ¡Aplausos! 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 Hacen, hacen las cuatro, ¡ah! ¡Horroso! No, 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 pero si no va a pasar nada grave, nada grave. Mira, ¿cómo te llamas? Maripaz. Maripaz, mira, Maripaz, aquí tengo un cochecito que es de madera, ¿eh? Vamos, no es de madera, es mío, pero imaginaros. Entonces, te pediría a Maripaz que lo comprobase. ¡Ches! ¿Te has asustado un poquillo? No, no. No te has asustado nada. Bueno, pues míralo, es un cochecito que tiene cuatro ruedas. Estaría bien que se viera que es un cochecito. ¿Y a ti cómo te llamas? Alicia. Alicia, ¿no te importa? Que es un nombre tan bonito, Alicia. No te importaría mirar por debajo de la mesa a ver si hay un enanillo que luego me ayude a hacer un juego. Si hay alguna persona, dile, dile, que salga, lo que sea. No hay nadie, de verdad. Ahora viene el gran momento del juego. Un cochecito que, curiosamente, tiene marcha alante, marcha atrás y parada. Vamos a comprobarlo. ¿Me ayudas? Mira, fíjate bien. Este cochecito, ¿quieres poner el dedo encima? Un dedo, un dedo solo, uno, así. Entonces, ¿quieres empujar para allá? Eso es marcha alante. Para, échalo para allá. Eso es marcha atrás. Párate. Eso es... Parada. Oye, qué gente más inteligente hay. Da gusto. Bueno, vamos al juego, vamos al juego. Entonces, ahora ya, en serio, esta vez sí tiene que llenarse la carta, la otra era medio en guasa, medio en broma. Entonces, Maripaz me has dicho, ¿no? Maripaz, yo te pediría que tú toques de aquí una carta. Cogerla, la que tú quieras. Es igual. Sin que yo la vea. Ahí coge una, elige una, la que tú quieras. Ah, que ya la has elegido. Y ahora, cuando yo me vuelva, por favor, la pones frente a la cámara para que la vea la cámara. Yo no quiero verla para nada, 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 nada. Fuera de broma. Déjala un momentito, recuerda bien tú la carta. Y ahora tápala para que no se vea. Tápala. Ponla entre las demás. Esto, aunque pueda que es la broma de antes, este sí va a salir. ¿Quieres, por favor, ponerla entre las demás, la carta entre las demás cartas, Maripaz? ¿Ya? Y ahora mezcla, mezcla. Y ahora fuera de guasa, yo no puedo tener ni la más remota idea de qué carta es, dónde está, supongo que dentro de la baraja, que no te la has guardado en ningún lado, ni te la has comido, ni nada, la tienes ahí, en la carta. No puedo tener ni idea de por qué zona de la baraja está, pero el cochecillo lo ha guipado todo. O sea, él sabe la carta, dónde está, cuál es, y él va a adivinar. Verás. Verás. Tal como está, ¿tú has mezclado las cartas o quieres mezclar un poquitito? Vale. Mezcla si quieres. Bueno, si no quieres, no. ¿Quieres mezclar o no? Si quieres, como tú quieras. No, ¿tú quieres mezclar? No quieres, no quieres. Ahí está aquí, no, dice, no, ¿para qué? Dice, ¿la habéis visto? Dice, ¿y a mí qué más me da? Pues no mezclas. Mezcla, anda, goza, goza como se quiera. Goza, goza, mezcla. Ya, bueno. Entonces, fijaros bien, tal como me las entregas, las voy a colocar cara arriba, así, cara arriba, en la mesa, en la mesa que habéis examinado, que se vean todas las cartas, voy a procurar que se vean todas, así, las voy a colocar en fila, así, 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 muy bien, muy bien. Una de estas cartas es, yo no sé cuál es, pero el cochecillo sí sabe cuál es. Entonces me vas a ayudar tú, ¿eh? Me vas a ayudar. Alicia me ha dicho, ¿no? Fíjate, Alicia, a mí me gustaría que pusieras tu dedo encima del cochecillo, que anda para adelante y para atrás de maravilla, que pongas el dedo ahí, así, y vayas avanzando despacito hasta llegar aquí. Si notas algo, si notas que el cochecillo grita o que da una corriente eléctrica o que te dice algo, pues lo dices, hombre, se quiere parar cualquier cosa. Tú si notas algo, lo dices, si no, nada. ¿Qué notas? Se para. Que se para el cochecillo. Que no quiere seguir. En esta zona, exactamente. Eso debe querer decir que él sabe que está por esta zona. Ahora, vamos a separar un poquitito. Yo no sé si va bien. Echa un poquitito para atrás. Sí, para atrás, sí. Anda a ver, para adelante. Se para. Se para. Bueno, levanta el dedo porque si no el cochecillo se va a quedar ahí muertito y tal. ¿Quieres probar tú misma también desde ahí a ver si se para por esa zona? Si no, se para, dilo. No, me ayude. ¿Cómo que ahí? Ahí. Ah, ahí, ahí. Se para también el cochecillo. Es una cosa que a mí me deja, mira, temblón, temblón. Entonces, de todas maneras, yo me gustaría probarlo yo. Voy a ver. Sí, se para. O sea, que el cochecillo, o sea, que se lanza y se para, se para, se para. Entonces, eso quiere decir que debe ser una de estas seis cartas. ¿Quieres decirme, Elena, si es una de estas seis cartas la carta que eligió Maripaz? Sí, sí. Sí, sí. Menos mal que ha dicho sí, porque dice, no, no, me destroza el juego. Bueno, entonces, como es una de estas, lo que vamos a hacer es que las vamos a colocar vueltas, las vamos ahí a poner de reserva, vueltas, allí. Y entonces quieres, por favor, tú misma de nuevo, Alicia, pasar para que todos vean que se para aquí. Avanza y se para. Avanza, avanza hacia ahí. ¿No? ¿Puede seguir? ¿Puede seguir? Intenta seguir más. Más, 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 más. No puede ser. Sigue, 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 sigue. ¿No se para? Sigue, sigue. Ah, ahí se para. Porque el cochecillo no es tonto. Vio que la agité de aquí, que la puse allí y dice, no, no me engañe nadie, o sea, el cochecillo es un cochecillo. Eso es señal inequívoca de que es una de estas cartas con toda seguridad, una de estas. Ahora, ¿cuál es? Yo no tengo ni la más remota idea. Vamos a intentarlo. Voy a mezclarlo así un poquitillo y me vas a decir, tú misma que no has intervenido, ¿dónde quieres? Señala un lugar de la mesa. ¿Dónde quieres que coloque la carta? Esta, aquí. ¿Y esta dónde? ¿Aquí o aquí? Aquí. ¿Y esta? No, porque el cochecillo va en recto, no hace ese ni nada de eso. Tiene que ser una carretera tal que así, mujer. Aquí. Muy bien. ¿Esta dónde? ¿Aquí o allí? Aquí. Esta de aquí. ¿Otra más allí o otra más allí? Y la otra para allá. Bueno, entonces, claro, los que estáis en vuestra casa, los que estáis aquí en el estudio más lejos, podéis pensar, el tamariz estaba un poco compinchado con alguna de ellas, le ha dicho, dime aquí, dime acá. No es verdad, ¿eh? No es verdad. Entonces, si alguna de vosotras queréis cambiar alguna carta, o Mayra, o José María, que estás ahí... Yo voy a cambiar una carta. ¿Tú quieres cambiar una carta? Pues, ¿cuál quieres cambiar? Pues... La primera por la cuarta. La primera por la cuarta. Esta por esta. Bueno, muy bien. Mira qué manía, ¿eh? Estás entrado de cambiar. Venga, tú, a ver, ¿quieres? Ya cambia una carta, venga, la que quieras, venga. Esta por cuál, o esta por cuál. Venga, rápidamente, una cualquiera más te guste. Esta por esa. Muy bien. Así es clarísimo que ya está, ¿eh? Súper claro. ¡Atención! Viene el gran momento. El cochecillo lo ponemos aquí, lo ponemos ahí, y entonces tú misma vas a poner el dedo encima, pon el dedo encima, y vas a avanzar por encima de las cartas. El cochecillo ya sabe por dónde debe estar la carta. A ver, avanza, 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 avanza. ¡Ele, ele, avanza, muy bien! ¡Dale! ¡Cochecillo, cochecillo, dale, dale! ¿No se para? Inténtalo, ¿no? ¿Cómo ahí? ¿Pero ahí es que gritas o es que es ahí? Ahí. A ver, un momentito, retira el dedo, retira el dedo. A ver si es que es que se para en esta carta por la zona de la mesa que está. A ver, ahí. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? A ver, avanza, 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 avanza. No, pero intenta, intenta, a ver. Pero intenta, tú, empuja, empuja. Pues no puedes, que se para. Vamos a ver, ¿y para atrás sí o para no? ¿Para atrás sí? ¿Para atrás sí? ¿Para adelante no? ¿Se para ahí? Esa carta, eso es que el cocitillo se ha empeñado en esa carta. ¿Qué carta era la vuestra? El tres de corazones, que es justamente la carta del cocitillo.